Y continuando con esta campaña de quédate en casa y haciendo música de nuestros hogares Les traigo esta canción, la despedida de mi autoría con mis hermanos colombianos Colombia y Venezuela se unen a través de esta canción para todos ustedes Y Dios los bendiga Si te tenías que marchar, por qué tanto protocolo, decidete de una vez No pienso ser un estorbo, para qué tanto va y vene si te vas de todos modos Si te tenías que marchar mujer, por qué tanto protocolo Decídete de una vez No pienso ser un estorbo, para qué tanto va y vene si te vas de todos modos No soy el hombre perfecto, pero si el que más te adoro Te traté como una reina, mi más preciado tesoro Yo enamorado como un gafo y tu afán de montar cacho brotándote por los poros Te vas sin vacilaciones, dejando el ranchito solo Sin medir las consecuencias por tu nefasto abandono Pero si a ti no te afecta, apenas cruces la puerta, habrá terminado todo Y que le vaya bien, que le vaya bonito Porque yo de todas maneras voy a seguir amándonos a ustedes, a toditos Que Dios me los bendiga siempre, a cada uno de ustedes Y recuerda, quedate en casa Vamos a seguir parrandeando, pero de nuestra casa Llevando buena música a cada uno de todos ustedes Eso, Dalí Cabello, cero, cero Si te tenías que marchar ¿Por qué tanta la batida? Yo pienso que es lo mejor Emprende ya tu partida La que se va, no hace falta Ya habrá quien sane mi herida Si te tenías que marchar, mujer ¿Por qué tanta la batida? Yo pienso que es lo mejor Emprende ya tu partida La que se va, no hace falta Ya habrá quien sane mi herida Tu amor vil y traicionero Me ha dejado a la deriva Con un mundo de ilusiones Y promesas incumplidas Serás parte del pasado No pienso andar en guayabado Ni entregarme a la bebida Andaré de pueblo en pueblo Y de tarima en tarima Voy a borrar tus recuerdos Por el sol que me ilumina Y a Dios Padre Omnipotente Le voy a confiar mi suerte Aunque me cueste la vida Y recuerda Quédate en casa